Esta es la yukita móvil, mi yukita móvil, si, mira mi llave La otra, la otra en la casa Que si, es del banco Porque Para mi que esta chipeando, porque van dos La yukita monkey Y todo Y todo, y todo Señores, bienvenidos a otro video de la yukita mo Me estoy cambiando porque voy para los el blog a trabajar Y todo, es temprano en la mañana Pero que lo que, como ustedes veron en el titulo Compré mi segundo carro Pero es cero kilómetros Es nuevo de caja El señor me ha bendecido mucho Y ustedes también por todo ese apoyo que me han dado aquí en youtube En mis redes sociales, en mi tiktok En mi batalla, todo se lo agradezco A ustedes, entonces el video Se va a tratar de, adivinen que Adivinen Vamos a hacer la segunda reacción para mis amigos O sea, Jeremy, Camila, El Chiri, Eric, Carlos, Delay, René Tú, El Mondato, Nobel, Poppy Van a reaccionar a mi segundo carro Pero, no tan solo eso El video se va a tratar De como yo lo fui a buscar De como le puse los tintados Y todo Así que Quédense sintonizos Y vamos a empezar este video, mi amor Que este video está demasiado duro Y toda La yukita monkey Señores, tengo mi guagua nueva aquí Amanda es la encargada de Gilly Pueden venir a comprarla Ay, 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 ay Mira eso Ayudante, ven, huye Porque dime, esto es la parte de este proceso ¿Cuál es el proceso? Dígale, dígale, mire Esto es Gilly ¿Esto es tuyo o mi? De los dos No, porque te va a quedar un bajo aquí, Amanda, después, ¿no? De los dos ¿Esto es tuyo o mío? De los dos Y todo Ay, Dios mío Grábame, ven, grábame Sí, porque tú Si tú te acostumbraste a la otra Sí, a la otra Igual como Como me encontró el canto Y como me pasó la canción Y ñau, ñau Y como te echas pa'lanta Así, ok Y esto, así Y todo Ok Dime, te va a salir del carro ahora Perdón Este es de mi agencia Y este es de mi llave Ya tú Lo único tiene que utilizar la llave Prácticamente es del nuevo Y para pagarlo después Ay, Dios mío Por Dios Lo prendo Ay, 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 ay Ay, 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 ayúdate Pero grabame Estoy grabando Ok, y aquí yo lo cierro Todo Dios mío Pero un máquina Porque yo me mostré Mira tú, ve, dile a papi Que venga para acá Dile a papi que venga Que yo no puedo manejar Eso así lloviendo Yo confío Y para pagarlo ¿Y dónde dice Que esta gasolina? Ay, pero te mola llena Para tempray Para pagar mi regalito que me dieron gracias de gilidad de gileto de grupo vía más tengo mi termo y yo voy a ayudar y mi papel estás aquí y todo y entonces qué falta y eso es que gracias a mi foto ay 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 pero aquí son completo y no fue por intercambio bueno señores que está mi nombre aquí está mi llave un brindis gracias miren cómo se ve miren cómo se ve miren 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 gracias todo y para la madre a su salud muy bueno y eso señores estoy aquí en mi guagua y miren el papel miren el papel no se ve nada señores j s auto tuning fue el que se encargó de ponerle mis laminados a mi guagua mira qué diferencia se ve paga también miren aquí es mi mi arte tengo que comprarle otro porque están sin cosas esta es la pantalla miren el sol por más sol que hay no va a entrar el calor para acá ay 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 yo llegué a mi casa ahora mismo me encanta es que me fascina eso a mí me encanta señores yo estoy feliz con mi carro de verdad y se lo voy a enseñar por fuera me encantó mis amores y todo me puse el ayudante a manejar mi guagua y todo porque yo no la aprieta esta guagua y estoy muy quinquilloso conmigo agua gracias entonces le falta para iniciar a mi coaching que hagamos eso esta semana y vamos a ver la reacción del chile y de él y de todo el mundo aquí para que ustedes vean cómo va a hacer eso y estoy aquí porque lo voy a hay espérate el sol le voy a enseñar mi guagua nueva el chile el chile no ha llegado lo voy a grabar cuando llegue para que él como que se sorprende y todo aquí llegó el chile me que tiene una sorpresa porque usted sabe que aquí la familia crece estamos creciendo claro pero nada yo compré que yo compré una guagua que yo compré una jipeta hace mucho como durísimo y nada mira la otra mía ahí exactamente así mismo la segunda guagua y todo la segunda guagua mi amigo mía la y la yux está móvil no esa es la mía pero mi llave y todo segunda mi amor el señor prosperando y lo puede abrir porque ahora porque geke intercambio nada comprada con mi sudor de mi frente y la negra la negra también está ahí también tengo dos y peta ahora no yo te la vendo y todo dale Ahí para que tú la veas Esa sí, esa es como un poquitito Como que se parece La p*** roja se llama La p*** roja Y todo Yo te lo dije a ti, mi amor Que sí, mi, mira Claro, mis señoras ya la vieron Porque fue un paneo y todo Que se le hizo Míralo ahí Mira, y prende con botón Mi amor ¿Y qué tú crees? La yuquita me viste el montón En algo duro Muy fallo Dios me la bendiga Y me lo protegemos a los ojos Señores, vamos a ver las reacciones De los otros muchachos Quédense ahí Bueno, señores Estamos aquí hoy Ustedes vieron ya la reacción del Chiri Hoy yo estoy camino ya a los del bloque En mi jipeta nueva Estoy camino para allá Y hoy vamos a hacer el programa Súper chulo hoy Bueno, no sé cuándo lo vaya a subir Este video Pero lo que vamos a hacer es hoy Que le vamos a enseñar la guagua A Jeremy, a Camila Mejía Y a los Novel Popis Para que reaccionen Porque ellos vieron la primera mía Pero la primera era para yo aprender Tú sabes Le extraño pila, amigo Porque era más grande esa Tú sabes Pero los cambios son buenos para todos Los consejos son buenos para todos Y para todas Buenos días Así que vamos a ver qué tal Y todo Camila, Jeremy No se pueden ir Ni César tampoco Ni el gordo Le voy a enseñar las sorpresas Porque ya no saben todavía Ya le voy a enseñar algo que yo compré Tú sabes Vamos Una foto así Y todo Señores Les voy a enseñar una sorpresa ahora Camila, Jeremy Y a César Pero estamos haciendo los dos del vlog Que mira el gordo Que vino a su titube a Ale hoy Vamos Vamos a ver la sorpresa La sorpresa la vamos a ver ahora Vámonos Gracias por todo Vamos a enseñar una sorpresa Ustedes saben que Las sorpresas siempre son buenas Para todos y para todas Hay una sorpresa muy grande Que yo cumplí Buenas tardes Pero sorpresa Sorpresa, eh Sorpresa Claro, más sorpresa César, ve por favor Mi amor Que una sorpresa chulísima O sea De que chula, chula, chulísima Chula, chula, chulísima Ustedes van a decir Pero ¿y cómo? ¿Y cómo que tú lo logras? Y es con Dios De verdad, mana ¿Con qué se fue a Saltamose ahora? La otra vez fue una vaina Una guagua Ahora mismo veo en un apartamento Yo espero que sea una vaina cierta Porque ya tú me has enseñado Como cinco vehículos Es una casa chuda Y ya, para mí ¿Qué jodos va a poner una rencada? No No, yo no tengo tanto cuarto Para esa señora Vamos Vamos Que no, mi amor Venga Vamos, vamos, chicos Para acá Porque es una sorpresa Ven que esto lo hemos logrado Tú y yo juntos Esto es un imperio Que hemos hecho Fue un imperio Esto fue un imperio Que hemos logrado Ven, mi amor Porque ven, camina Esta es la yuquita móvil Mi yuquita móvil Sí, mira mi llave Este es mi carrito Mira ¿Y la otra? La otra La otra La casa Abre, a ver Dale Mi amor Yo tengo dos guagua Tienda Abre, mi amor Yo tengo que montarme Y para pasar El vaina de calidad Tú sabes Prueba Una prueba Que sí, mana Ay, pero este color Tabe todo, mi amor Ay, el reguerito Si me aguanta Es buena Ay, espérate Esto no es cuatro por cuarto Gordo Gordo Aguantó Aguantó Mira Que chulo Que sí Es del banco Pero yo no estoy pagando Que nuevo y todo Mira Mira Esto es mí Yo lo que pensaba Eso va a decir Lo que Dios ponga en su corazón Amén Todo lo que Venga ¿Dónde va? No Eso va a decir Eso va a decir Ay, se vuela Ay, vamos a volarla Vamos a volarla Mira Están tirando No, mi amor Mi vida Cuida con el carro Señores Estigan ahí Para ver las otras reacciones Que van a estar moedoras Señores Estoy aquí en mi guagua Otro día más Hoy Le vamos a poner Ceramic coat Gracias a Box Artistic Vamos de camino Son las 11 ¿Qué hora? Las 11 y 8 Vamos de camino para allá Para después de allá Y no para los del bloque A trabajar Así que Vamos a poner esta guagua Nítida y linda Que se lo merece De verdad Porque esta es La yuquita móvil Y todo Señores Estamos aquí En Box Artistic Detail Vine a ponerle Ceramic coat A mi guagua Cuente Que este es el dueño Ferrari No Que le explique aquí La modelo Mi amor Dime ¿Qué es lo que le van a hacer A mi guagua? Lo vamos a proteger A proteger Ella ni siquiera sabe Que es lo que le vamos a hacer La llamamos Pues le van a hacer Pero lo que yo quiero es Adivínate algo Hay un servicio Que le vamos a hacer Y vamos a quitarlo De este maldito De sonde que yo tengo aquí ¿Qué le vamos a hacer a la guagua? Le vamos a abrir Le vamos a subir Un Ceramic coat Exacto Claro Porque tú sabes Cuando la gente se parquea La gente te lo puede rayar Pero el Ceramic coat Te lo protege ¿Qué más? Solo eso ¿Y qué más me lo van a hacer Un combo Que me van a hacer la guagua? No Le vamos a una protección De tres años Me encanta Le vamos a aplicar PPF a las pantallas Para que lo protege Las piedrecitas Cuando vas en la carretera Y tal El plástico transparente Ok Ok A las pantallas A los bordes de la puerta Para cuando lo abren No se maltraten Ok Y bueno Ahora les dejo Con mi compañera Genesis Ella le toca el punto número dos Claro Da el punto número dos Pero nada señores Ahorita Yo la vengo a buscar Porque yo me voy para las radios Entonces ahorita Cuando yo la vengo a buscar Yo les voy a mostrar Todos los detalles Listo y preparado Hablamos ahora Aquí estoy con Oriana Dile hola a mis voces Hello people ¿Cómo están? Vamos a enseñarle la sorpresa Que ya ayer era mi Camila Y toda esta gente lo vieron ¿Qué es? ¿Qué es? No pero mi amor Vamos a reírle la sorpresa Que tenemos video de Carlos Mi amor Nos están llamando Pero yo les voy a enseñar la sorpresa Muy bien Hablamos ahora Cuando tenemos la sorpresa Esto es corto y sencillo Tú sabes Porque nos están esperando ¿Qué? Espérate Ese es mi carro nuevo ¿Qué? Claro mi amor Ya 2025 ¿Qué perro? Estamos llegando ahí Queremos un Audi Pero estamos ahí primero Rojita como yo La llave la tiene el Valle Sparky Mi amor Yo tengo que dar una vuelta Ahorita cuando salgamos Te gustan Y ve ya que te ves Y todo Aquí estamos con la semipoppa Que va a haber la sorpresa que hay nueva Terminamos de un video ¿No? ¿Tú es novio ya? No mi amor Todavía Entonces yo acabo de hacer una relación Mana ¿Cuál de tú? Pero una sorpresa Tú te vas a quedar sorprendido Porque tú vas a decir ¿Cómo es que tú lo logras? No, pero quiero enseñar Que ahora Si es chupeta Parece Parece No, eso no mi amor Todavía no No va Tú eres el que más cambia de carro Tú parece que tienes que ir ¿Qué carro? ¿Quién dijo que era un carro? ¿A qué ahora? No sé ¿Dónde está la carcita? Aquí está mi amor ¿Dónde? Ahí está ¿Dónde? Gracias Mío mi amor 2025 Me monté Mi segunda chupeta Gracias Ya ve ¿Eh? ¿Cómo te metiste? Mi amor Trabajando duro Y dándolo ¿Tú sabes? Que tengo novio nuevo Y todo Yo quitamos Yo quitamos Se ve de hombre De hombre Pero míralo Mira que confortable El olor El olor a nuevo No mi vida No mi vida Que le puse un ceramic coating ayer Gracias Con un botón de frente Señores Ahí vieron las reacciones De mi papá Y vamos a seguir viendo Próximas reacciones Ábrelo Cuidado Ábrelo 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 Sí Ábrelo Sí 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 Ábrelo Gracias Mi jipeta 2025 Mi segunda ¿Qué es? No es una Toyota No es una Toyota No es una Toyota ¿Eso es para qué? Una Guili El hueso Móntate Pronto te llevaré a tu casa Sí, manas Tiene lácteos Todo, manas Eso tiene de todo Ay, mi nombre El Tinking Esta es mi jipeta nueva El Tinking Luego, pero el mes pasado Tú tienes una nueva Mi amor Que vamos estipulado Ven a ver mi jipeta Mi hijo Ven Ay, no digas eso Que mi hermano Se va a comprar una Mi jipeta Es chiquita Pero ¿Viste? 2025 Caja nueva Mira a Jeremy Estaba a montar Mira No, ella dijo Que la jipeta de Jeremy Está mejor que esta Ella la está mal Pero le te gustó, manas Claro Amor La jipeta, por favor Lo que Lo que Y viste, manas Estamos progresando Lo que No Espérate ¿El qué? Claro Tú y Luis ¿Por qué? Porque hay muchos Fogarates que no tienen Una de esas Pero lo que pasa Es que esto es Persistencia y manifestar Yo manifesto Mucha Que yo tengo Un par de novios Que los noviecitos Resuelven Hago batalla De TikTok también Ah, pues tú Tame trecho Que yo Ni una menta más Mi amor Para que vea Mi sorpresa ¿Qué sorpresa? Gracias, gracias Mi guagua nueva Claro, mi amor Otra Gracias ¿Puedo subir su lado? No, mi amor No me subas a sudar Ey Me baña el level Mi guagua nueva Pagada 100% Gracias a la empresa De Luis Nicol Porán Ah, mi amor Espérate José, yo no sé Si tú sabes Los carros necesitan Gasolina Está en cero No, está en cero Está apagado Está apagado Tiene un botón Para prender César, ¿qué pasó? No, mi amor Déjalo ahí Que está para la otra guagua Regálame eso José ¿Y tú lo quieres? No, mi amor Esto es para la otra guagua ¿Qué otra guagua? La otra guagua Ay, este es el abrigo mío ¿Qué otra guagua? La otra guagua Y la negra La estoy vendiendo Sí, la estoy vendiendo No la vende con él La tengo que vender con accesorio y todo Como se lo promete a los seguidores No ven viajes, hermanito Gracias, José Muy duro Muy duro Tu guagua Que Dios te la bendiga Para mí que está chipeando Porque van dos No, mi amor Sí Ni el alfa logra eso Nada Mira, ya lo vio Porque no lo pude sorprender Ya vio la jepeta ¿Qué tal? Loco ¿Qué tal? Loco Y tienes que verlo por dentro Porque por dentro queda la No, y yo lo hubiese como visto Pero realmente Realmente Me gustaría como dar una vuelta Bueno, tú me llevo bonita Entonces, verdaderamente Yo me siento muy feliz Bueno, amigo Yo puedo dejarte dar la vuelta Pero que tú saques cariño Molo pal que hay mismo Y ver y cómo ver Esa evolución Esa cosa Estoy sensible, señores Verdaderamente Porque me voy también Y estoy muy feliz Mucho, hermano Cosao, gracias Oh, Dios te la bendiga De verdad, loco O sea, estoy muy proud of you ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué lo que tú estás? Out of you Loco, de verdad De mi guapo Cuanto me alegro por ti Porque yo sé que tú Lo que quieres lograr De verdad Lo lograr, me así es Igual Te admiro mucho Yo no sé si es porque estoy sensible Pero de verdad Me siento muy feliz Ay, sí, loco Mi guapo Y está mi trabajo He hecho He hecho Pronto Ay, hermano No te quiero Y yo Señores Yo casi me voy Y entonces Estoy como así Sensible Y quiero llorar Como por cualquier cosito Y todo Tiene que ser dramático Pero verdaderamente No sé Ay, no De verdad Ay, Dios Qué lindo Bueno, señores Hasta aquí el video de hoy Duramos mucho grabándolo Porque ustedes saben Que yo grabo los El bloque Grabo también En el show de Carlos Tengo promociones Los muchachos también Pero si llegaron hasta aquí Denle un like Suscríbanse Y todo Me imagino que se estarán preguntando Que qué va a pasar Con la jipeta negra La otra que yo tenía Yo en verdad La cambié Porque la jipeta Es muy grande Es muy cómoda O sea, está bien Pero yo quería algo más chiquito Más como que diga José Aria Entonces la jipeta Está 10 de 10 Está en buen estado Está en muy buen precio O sea, todo está nítido Porque yo la tengo parqueada Allá abajo Incluso no la estoy usando Para que cuando la vayan a comprar Y todas Puedan verla Si usted está interesado Aquí están las fotos Las vamos a ir poniendo Si usted está interesado En comprar mi jipeta Escríbeme al DM Solamente estaré respondiendo A las personas Que de verdad Lo vayan a comprar Así, gríbeme al DM Yo también lo voy a estar respondiendo Y se la voy a llevar Si la va a comprar personalmente Y lo voy a grabar y todo Así que esa jipeta Yo la voy a extrañar mucho Pero ustedes saben Que la tengo que vender Tú sabes Y está Pero nada señores Ustedes me avisen Me escriben al Instagram Y de verdad Gracias por llegar aquí Los amo demasiado Y todo La yuquita Vamos a despide Vamos a despide